La Comunidad de la Rúa La Comunidad de la Rúa La Comunidad de la Rúa Estamos chiflados Efectivamente Es un sacrificio La Rúa No se puede echar la Rúa La Comunidad de la Rúa La Comunidad de la Rúa A todo aquel que se ría Los papeles Y le pegas un parrazo en las cañas ¡Alberto! 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 La más inestimable colaboración de las puertas de las autoridades aquí presentes, encarnadas con el señor Mauricio Villabel He de decir que por fin por fin chegou a tranquilidad por fin nos hacemos las ruas de Compostela y de Compostela encerrada con la ciudad de la ciudad ¡Amén! ¡Amén, collos! ¡Amén! 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 He de decir también que estuve orgulloso de conmemorar yo, Ángel Gurrash o amigo de todo estoy orgulloso de conmemorar que por fin conseguimos desinfectar a ruas por fin conseguimos hacer nela os prometo que a ruas a partir de ahora vais ser un xacoveo que te paremos limparemos 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 toda esa inmundicia limparemos a todos esos activistas os ocupan os pensionistas a que se moden a toda esa gente que pade que reivindica a toda esa gente de mal parar e moito peor vivir a toda esa escoria social limparemos un proxeto de iniciación social un proxeto de austeridade de ampliabilitamento Pero Arruba Arruba está morta está re que te morta aquí xa nos tinguen fa y nada así que vamos a continuar Mentirosos caciques que no estau falta que estou en falta falta de ti de ti de ti no tengamos que te digan que te vas a ¿Cómo estás? ¡Vos, no me cansaste de tanto chorar! Yo no soy de él, ni soy de nadie. No soy de ti, ni de ti, ni de ti. Soy de todos. Lo que espero es que alguien morda tocar a obra con una canción para mí. Me voy a dar un paseo. Me voy a dar un paseo. Me voy a dar un paseo.